Hola, soy Rafael Rovallo, jugador de fútbol profesional. Crecí en el barrio Ciudad Verna de la localidad Antonio Nariño y salí a jugar con mis amigos todas las noches en microfútbol. Los invito a que ustedes también en todas las localidades de la ciudad disfruten del deporte nocturno. Salgan y jueguen microfútbol con sus amigos, ya que es una tradición representativa de nuestra ciudad. No se olviden de inscribirse en los torneos nocturnos que organiza la Secretaría de Gobierno y el IRE. Hagamos de este deporte una pasión que nos brinde seguridad para nuestros barrios y promueva el futuro de nuestra ciudad que son los jóvenes. Dios los bendiga, los esperamos.